Ahora vamos a dibujar una escalera de ida y vuelta con un descansillo totalmente liso. Marcamos como siempre el desarrollo de nuestra escalera, el ancho de la escalera y hacia donde va nuestra escalera. Ahora lo que vamos a hacer es repartir las tabicas colocando cero tramos, cero tabicas en los descansillos. Y muy importante, vamos a convertir el tercer tramo en una meseta. Pinchando en este botón convertimos el tramo en una meseta. De esta manera podemos indicar ahora el hueco que queremos dejar en el interior de la escalera, por ejemplo cero cuarenta y cinco centímetros. Y distribuiremos las tabicas como nos interese en cada caso, por ejemplo ocho y en este caso vamos a colocarle también ocho. De esta manera tendríamos, como podemos ver, nuestra escalera con un descansillo totalmente liso. También si quisiéramos podríamos unir la última tabica del primer tramo con el descansillo o la primera tabica del último tramo con el descansillo. Marcamos la escalera dibujada y vamos a quitarle la tabica que teníamos colocada en la primera meseta. Directamente vamos a distribuir una tabica más y en este caso daríamos a aceptar para ver cómo la última tabica se une con el descansillo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!